Impulso con pasión, una propuesta de acción. Hola, soy Adriana Arbizu. Te invito a que nos acompañes los jueves a las 5 de la tarde por Promo Estéreo. Un programa dedicado a la salud, bienestar, mundo fitness y mucho, mucho más. Iniciamos. Y estar aquí de la mejor disposición para contestarte las preguntas. Oye, qué padre, porque aparte vamos a platicar rico, pero esta plática va a ser muy enfocada al ciclismo, que es la pasión de mi estimado amigo Héctor, que además tiene una trayectoria hermosa, maravillosa. Pero antes de platicar de todo lo que has hecho en este maravilloso deporte, quiero decirte que estamos transmitiendo a través de Promo Estéreo, por todas las plataformas que hacen posible que este podcast se haga realidad. Y algunos nos van a ver en este momento o más adelante y otros únicamente nos pueden escuchar. Entonces, luego les mandamos las redes sociales para que nos acompañen. Y bueno, si te parece, voy a dar un poquito de tu historia y que más bien tú ahorita nos vas a decir. Pero bueno, Héctor es mi amigo estimado y es licenciado en Educación Física. Él es entrenador de la Universidad Autónoma de Sinaloa, es jefe de la rama de ciclismo de la UAS, que por eso estamos aquí, asesor técnico pedagógico de la Secretaría de Educación Física a nivel preescolar. ¡Qué bonito! Tienes 45 años en el ciclismo, con una trayectoria impresionante porque has estado en campeonatos estatales, nacionales, has sido medallista panamericano, seleccionado nacional. Estuviste preseleccionado en la nacional para los Juegos Olímpicos de Barcelona del 92. Participaste en eventos nacionales, panamericanos, mundiales de ciclismo, en fin. Pero además, ¡guau! Eres hijo de don Héctor Avendaño, que es miembro del Salón de la Fama del Mérito Deportivo 2021 y traemos una trayectoria gigante en el mundo del ciclismo. Pero, platícanos por favor, ¿quién es Héctor? Mira, pues Héctor es una persona, me considero una persona carismática, comprometedora, trato de ser, soy un excelente, creo yo, excelente padre de familias. Tengo una excelente esposa ahorita y mis hijos, tengo tres hijos, Héctor, Héctor Miguel, José Eduardo y Ana Sofía y mi querida esposa, Vianney del Carmen Barajas. A ver, mandamos un besote, Vianney, mi maestra, ¿cómo no? Además. Sí, además, pues soy de las personas que me gusta compartir y me gusta convivir con las personas y que disfruten del deporte, ¿no? En general. Soy de las personas que me gusta que compartan no solamente el ciclismo, comparten el fútbol, la caminata, la natación, cualquier actividad deportiva, cualquier actividad física que les puede ayudar para la salud. Soy de las personas que siempre pongo el primer paso para que practiquen eso. Ay, qué maravilla, Héctor, porque la verdad es que, aparte, las enseñanzas se hacen con hechos, si no, el viento se lleva todas las palabritas y no queremos eso. Pero a ver, tú vienes de una familia muy bonita y acabamos de decir que tu papá es todo un personaje en el mundo del ciclismo, pero tú de chiquito, ¿cómo eras? O sea, desde muy chiquito, ¿viste a tu papá en la bici y dijiste yo quiero ser así? ¿O cómo nace esta maravillosa trayectoria? Porque además, o sea, ¿qué edad de empezar a andar en bici? Mira, es algo muy, yo creo, muy lindo, ¿no? Y muy importante. Y es que en mi casa, desde que tengo su razón, el ciclismo estuvo por toda mi casa, ¿no? Tengo, aparte, tengo dos hermanos, un Mauricio Arturo que también estuvo practicando e Iván también que practicó un poco, pero se engrinó un poquito más para la ocasión del jueceo y es el que realmente ahorita nos pone en regla arriba de la bicicleta. Tengo mis dos hermanas también que practicaron deporte, fueron solbolistas y pues mi mamá, que gracias a lo que nos ha inculcado mi papá de aquellos años, yo creo que se hizo más que nada el ciclismo. Por eso digo que el ciclismo, nosotros desayunábamos, comíamos y cenábamos sobre el ciclismo. Entonces, sí es algo que tiene mucho que ver que nuestros padres tengan que buscar la manera de cómo impulsar un deporte. Creo yo que para poder desarrollarlo y tener mejores resultados, tiene mucho que ver el apoyo del papá y de la mamá. Entonces, yo creo que caí en colchón, el ciclismo se me dieron las cosas. No puedo dejar a un lado que aparte del ciclismo practico el fútbol. El fútbol me gusta, pero el ciclismo es mi pasión. Entonces, son dos deportes que en la actualidad sigo practicando y los invito para que sigan desarrollando cualquier actividad que tengan la oportunidad y vas al tiempo porque todo es salud y hay que buscar la manera de cómo seguir respirando en esta vida. Claro, totalmente de acuerdo. Y fíjate que ahorita que lo mencionas, que en tu casa prácticamente se vivía en el ciclismo. Ustedes, en tu caso, tú, tenías esta dinámica de, bueno, te fuiste a la escuela y tienes que hacer la tarea para poder irte a la bici o para poder ir a entrenar fútbol, porque luego eso pasa, ¿no? Además, quiero que sepan que Héctor fue mi maestro de fútbol, soccer, que yo no daba una. Pero bueno, le echamos ganitas, ¿verdad, Héctor? Claro que sí. Pero, ¿cómo era? O sea, ¿tú tenías esta dinámica de tu papá los llevaba a hacer algún deporte o cómo era? Fíjate que en aquellos años, los tiempos han cambiado, ¿no? Entonces, en aquellos años tuvimos la oportunidad de tener varios entrenadores, ¿no? Entonces, actualmente todavía sigue desarrollando y enseñándolos a los jóvenes. El señor Víctor Lozoya fue parte de mi proceso, mi proceso de desarrollo dentro del ciclismo y tuve entrenadores de renombre, en aquel momento tenía a Guillermo Vásquez, don Víctor Lozoya, mi propio padre. Y te soy sincero, el ciclismo para mí en un momento dado no era, no se me daba, ¿no? A temprana edad. Nosotros actualmente, ahora me recuerdo que decíamos en Vacila, que a veces yo decía, pues, ¿en qué lugar quedabas? Y yo quedaba en tercero y me preguntaban, ¿y cuántos corrieron? Pues tres. Pero era parte del proceso. Claro, oye. Ya mi desarrollo competitivo se vino dando ya un poquito más, ya en juveniles, es cuando ya empezamos a desarrollarlos y a rozarlos. Pero como dices, es importantísimo inculcarles y darles un momento para poder que puedan desarrollar algún deporte. Claro, por esta parte que estás tocando, ¿no? ¿Y cuántos eran? Éramos tres. Yo quedé en tercero. Sí, soy en tercero. Dices, muchas veces, eso es lo más curioso, ¿no? Que a lo mejor no eras desde chiquito la lumbrera en la bici, pero tú fuiste formando una trayectoria, una carrera, y además, pues, para haber estado participando en todas estas competencias es porque llevaste un nivel de trabajo. ¿Cuántas horas invertías al día? En aquellos años, fíjate que las horas eran más de lo que nosotros decimos, las horas tienes que verlas por el lado de como algo recreativo, algún juego. Pero como nosotros estudiábamos en la mañana, nuestras actividades deportivas eran por la tarde. Entonces, nuestra actividad entre cuatro y seis de la tarde. Entonces, estamos hablando entre una y dos horas en aquellos años. A nosotros nos tocó entrenar en aquellos años. La gente de aquí, de Culiacán, no nos ha de mentir lo que eran las áreas de la campiña. Ahorita todo está poblado. Entonces, antes teníamos la oportunidad de entrenar en muchos fraccionamientos que ahorita actualmente están, estamos ya repletos, estamos llenos. Entonces, esa es una de las cosas que el ciclismo nos puede tener la seguridad. Entonces, ahorita solamente aquí en Culiacán contamos con una instalación que es ahí en el Parque 87, que la conocemos como la ciclopista o el velódromo. Es donde la gente con seguridad y puede tener la oportunidad de que sus hijos practiquen el ciclismo. Es el único lugar que es seguro. Entonces, antes no, entonces podíamos practicar en cualquier fraccionamiento. Había menos carros, había mucho carro. Hemos batallado con la seguridad vial que la gente nos pueda respetar, ¿no? El respeto al ciclista, tanto de otra ciudad como fuera. Entonces, por lo tanto, las horas que podemos practicar eran más recreativas. Eran aquellos años de una a dos horas diarias. No, pero aparte con la tranquilidad que podían irse toda la tarde y andar trepando. Beto, a saber, además aquí lleno de ríos y todo. Yo me imagino las buenas rodadas que se aventaban. Y sin embargo, ahorita que mencionas esta parte de, bueno, no hay muchos lugares. Yo me acuerdo que uno de los puntos que me llamó muchísimo la atención fue empezar a ver cómo determinaban en Culiacán las ciclovías, ¿no? En las vías importantes de la ciudad, precisamente por este tipo de accidentes. Y además que una de las instituciones que generaba muchísimas competencias o rodadas, me acuerdo que nocturnas y todo, pues ha sido la Universidad Autónoma de Sinaloa, ¿no? En esta parte tú ya entrabas, digamos, como profesor, como docente y como parte de él. Pero, bueno, para hacer todo esto precisamente como una carrera, que fue lo que tú hiciste, pues sí tenían que irse hasta allá, ¿no? Porque no había de otra. Sí, sí, eso de la ciclovía yo creo que era una idea que no podemos quitarla todavía. No es algo que sí nos vamos a batallar porque la educación vial es muy importante y a veces no la tenemos. Ni nosotros a veces como ciclistas cometemos errores, errores infantiles, que es cuestión de tener que esperarnos un ratito para cruzar el semáforo. A veces cometemos la imprudencia de querernos ganarle el tiempo. Entonces, ese tipo de situaciones sí nos ha mermado en cuestión de que la gente también nos respete. Entonces, la ciclovía sí hay algunas partes que el gobierno, el municipio, el gobierno, se dio en la tarea de apoyar y aportarnos. Pero hemos tratado de nosotros tener una cultura para poder aprovecharlas, porque realmente no las aprovechamos, ¿no? Entonces, tenemos que seguir trabajando en eso porque eso puede durar. Pero recordemos que la bicicleta es el transporte del futuro. Entonces, creo yo que esto no lo podemos dejar de ahorita. Eso es día... Porque además, yo me imagino que esto ya es parte como también de una cultura y nos tiene que generar este cambio de ecológico y de sumarle a nuestro planeta, ¿no? Oye, ya habemos miles y miles de automóviles que la verdad, dices, ¿cómo es posible que va una persona manejando, no? A veces camionetas muy grandes y van vacías, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que generar la cultura de la bicicleta. No, no, es importantísimo, ¿no? Y creo que ahora con lo que nos sucedió con la pandemia, la pandemia nos dio la oportunidad que mucha gente que desconocía lo que realmente es la bicicleta, lo que es el ciclismo, les dio la oportunidad de conocerla. Y platicando aquí fuera de cámara, pues ya te comentaba que gracias a la pandemia el ciclismo creció muchísimo, ¿no? Ahora en cada familia existen dos, tres integrantes que están practicando, lo practicaron gracias a la pandemia y se quedaron en el ciclismo. Entonces, el ciclismo es alguien que lo conoce y difícilmente lo va a dejar, ¿no? Es algo que nosotros tratamos de inculcar para que no solamente sean competitivos, lo puedan practicar por salud. Claro. Oye, pero aparte, fíjate, ahorita que tocas este punto, bueno, tú tuviste esta trayectoria de ciclista, de entrarle durísimo a las competencias, de bueno, y estás en una etapa, has estado en una etapa como entrenador también. O sea, a ver, platícanos de esta etapa y cómo es que entras a empezar a entrenar y cuál es tu gusto, o sea, los chavitos, sé que entrenas para triatlones, que además eres un gran entrenador, ya, este, todo el mundo te andaba ahí peleando, pero también con adultos y todo esto, y justo platicábamos antes de iniciar de este grupo padre que tienes de ciclismo. ¿Dónde empiezas? ¿Cómo empiezas? ¿Por qué lo decides? Mira, el decidirlo yo creo que a veces ya lo trae uno. Lo trae uno porque, pues, ahorita que leíste mi formación, yo sigo siendo parte de la formación en cuestión de mis estudios, fueron encaminados al deporte y gracias a las bases que recibí en la universidad, gracias a las bases que recibí de mis padres, a mis entrenadores, a mis compañeros, porque han pasado y tuve muy buenos compañeros a nivel estatal, nacional e internacional, pues te da el gusto, ¿no? A veces sí en el camino te encuentras ciertas barreras para poder desarrollarlo como uno quisiera, ¿no? Porque realmente el ciclismo es una disciplina, se considera, es un deporte caro. Dice que es un deporte que lo practica el pobre, pero es deporte caro. Entonces, casi la mayoría que tenemos cualidades, o dan que tienen cualidades, ahorita en la actualidad es caro practicar, de tener una bicicleta, de la alimentación, la preparación. Entonces, sí, sí, en un momento dado me dio la oportunidad de tener esa oportunidad de transmitir lo que uno aprendió y, pues, es bueno, ¿no? Y es grato que mañana o pasado mucha gente lleve y se acerca y agradece. No, a veces no nos hacemos a lo mejor campeones nacionales ni campeones mundiales por el solo hecho de haberles transmitido el conocimiento de cómo pedalear, cómo administrar sus alimentos. Eso es algo, para nosotros es un premio. Es como haber formado campeones, pero son campeones a la vida. No son campeones nacionales ni campeones mundiales, pero son campeones para la vida. Entonces, eso es lo que uno a veces se queda con eso. Son los premios de uno, sí. Es una gran satisfacción porque ahorita que lo mencionas, es un cambio y te genera un ganar-ganar de vida. Sí, es correcto. Y ese cambio y esa situación, ¿quién te la da, no? O sea, el haberte conocido, el haber empezado a sentir esta misma pasión que sientes tú por el ciclismo. Y bueno, ¿cuándo inicias? O sea, ¿cuándo inicias? ¿Con niñitos, con adolescentes? ¿Cómo es ya tu vida como entrenador? De hecho, siendo todavía chavo y ciclista, todavía empezamos a fomentarlo con la misma familia. Y dice uno qué cosa de la vida. A veces, y lo voy a decir aquí abiertamente, mis hijos no practican el ciclismo. Y dice uno que deberían ser los primeros que deberían estar practicando. No sé si sería afortunado o desafortunadamente, cuando tengo el proceso de estudio y tengo mis primeros trabajos, mis primeros trabajos, me dio una oportunidad en un instituto, en el Instituto Senda, gracias a allí, trabajé 15 años y mi esposa sigue trabajando ahí. Mis primeros caminos fue de parte de educación deportiva, pero fueron enfocados al básquetbol. Entonces, mucha gente me ubica como maestro de básquetbol. Entonces, esa etapa que yo siempre he dicho que la etapa primordial de un deportista son la primera etapa, ¿no? De 5 hasta 12 y de 12, 14 ya es un proceso, es la base para poder que tú generes el interés del deportista. Claro. Digo yo, desgraciadamente, mis hijos ya están grandes ahorita, tengo un viejo mayor, tiene 25, tiene 20 y tengo una niña de 7 años. Sí, qué bárbaro. Entonces, ellos realmente me hubiera gustado que hubieran sido ciclistas. No sé, a veces uno hasta me pongo a pensar en qué fallé, porque a veces dice uno que como entrenador, como padre de familia debí haber tenido la oportunidad, me la oportunidad de enseñar a mis hijos y no se me dio. Pero bueno, ahí van ellos en su formación, tanto en la escuela, en su... Ahora andan, ya practicaron el básquetbol, practicaron el béisbol, practicaron el taekwondo, y ahorita afortunadamente los dos mayores pues practican el gimnasio. Entonces, creo yo, y la escuela la llevan a la par. Eso es muy importante, ¿no? Que tengamos esa oportunidad, le demos la oportunidad a los hijos y a los alumnos de que es tan importante la escuela como tan importante el deporte. El deporte es la base y la formación para poder... Van de la mano. Van de la mano para ser personas de bien y tengan una gran base para poder regenerar que la familia y todos los valores. Entonces, creo yo que es importante desde el inicio, ¿no? El ciclismo es como la gimnasia, como la natación. Es importantísimo tenerlos a primera edad. ¿Cuál es la primera edad? Nosotros decimos en cuanto empiece a saber andar en bicicleta. Entonces, cuatro o cinco años empiezan las bases. Entonces, yo a veces felicito y tengo... Tenemos aquí en la actualidad entrenadores de muy buena calidad que están ahí en el Parque 67, puedo mencionar, está Don Víctor Lozoya, tiene su escuelita, nos están apoyando ahorita Ede Grignan, los cubanos Ede Grignan, está Joel, está Eduardo Casillas, está Roberto Méndez. Son gente que realmente traen la sangre, la sangre que pueden impulsar y promover y garantizar que sus hijos tengan las bases para ser, en este caso... ¿Buenos ciclistas? Buenos ciclistas, van a ser ciclistas de bien. ¿Y tú, por ejemplo, ahorita, con el equipo con el que trabajas, es gente adulta, gente mayor, o con quién estás tú rodando? Ahorita, actualmente, como yo trabajo para la universidad, esa ha sido una leyuntiva porque el trabajar con la universidad, pues se supone que deberíamos de trabajar con alumnos de media superior para media. De hecho, hace dos semanas, dimos nuestra rendición de cuentas ante nuestro director general de deportes de la universidad. Entonces, tenemos un proyecto, un proyecto en puerta para ver si podemos generar, porque para poder tener alumnado, juveniles, deportistas que nos van a dar la representatividad a nivel nacional en los juegos escolares, pues tenemos que trabajar con la base. La base son los infantiles, los infantiles de 5 a 14 años para poder generar bases y yo tenga, en este caso, sucursales o para poder pasar de generación a generación. Tengo que tener niños. Claro. Entonces, no voy a ir a las prepas y voy a encontrarme en la prepa, pero ya los muchachos tienen un desarrollo ya inculcados para, a lo mejor, para otro deporte. Me puede encontrar un ciclista, pero me voy a encontrar más futbolista, me voy a encontrar más basquetbolistas o veibolistas. ¿Por qué? Porque realmente es más fácil tener a veces un balón, un mat o algo. Una bici en condiciones que las queremos tener nosotros es más complicado por todo lo que se está viviendo actualmente. Pero una bicicleta, ahorita, actualmente, estamos hablando de un precio muy considerado. Claro, ya es una buena inversión. O sea, no es lo mismo que te compres, a lo mejor, el balón de básqueto, el balón de zóquer y ya desde ahí jugando a una bicicleta. Y, por ejemplo, en esta parte que mencionas, yo recuerdo mucho de ti que entrenabas, por ejemplo, a los chavos que están preparándose para teatlones y todo esto. ¿Ellos te llaman a ti? ¿Tú ocupas tus fines de semana para este trabajo? ¿Cómo te organizas si estás trabajando en la universidad, por ejemplo? De hecho, ese grupo de triatlón, gracias a la pandemia, la pandemia nos permitió tener la oportunidad de que se acercaran gente que no practicaba el ciclismo en general, gente que practicaba el triatlón y que se dieron cuenta que el triatlón son tres modalidades, son los tres deportes que tienen que tener una... es importante afinar detalles con la especialidad. Entonces, creyeron en mi persona en el ciclismo, como creyeron en el profe Gilberto en el atletismo, cuando creyeron como creyeron en el profe Kiki Vázquez en la natación, ese grupo se conformaba en aquel equipo que nosotros ayudamos y aportamos para generar... Un gran equipo, ¿no? Tratar un grupo que se dedicaba realmente al triatlón. De esa manera nosotros nos involucramos directamente en el triatlón. Nosotros nos buscan y nos siguen buscando en lo que nosotros podemos apoyarlo realmente y solamente en el ciclismo adelante. Yo en lo personal, a pesar que soy licenciado de Educación Física y tengo las bases de los otros deportes, en realidad son muy respetuosos en cuestión de la natación, del atletismo. Entonces tratamos de apoyarlos en lo que somos más especialistas. Entonces todavía tenemos la oportunidad y la gente que quiera acercarse con uno y podamos echarle, en este caso, la mano y les podamos ayudar, adelante. La universidad sí nos permite, aparte de tener nuestro grupo como universitario, podemos nos dar la oportunidad de proporcionar los conocimientos a las personas que sean alternas a la universidad. ¿Qué más quisiéramos nosotros que representaran a la universidad? Ese es el fin primordial, que nuestros atletas sean directamente estudiantes de la universidad y representativos de la universidad. Ese es el primer... Claro, sería maravilloso. Claro. Siempre nos han dicho. Oye, y fíjate que ahorita que mencionabas esto, bueno, pues la gente que nos está escuchando y que nos está viendo, pues puede decir de pronto, oye, a mí me gustaría empezar a rodar, ¿no? Y cuando mencionaste de que tus hijos, ¿no? Muchas veces es como el papá ahogado que quiere que ojalá su hijo sea ahogado y pues resulta que no, no es ahogado. Pero entonces de pronto hay cambios, ¿no? En la vida como que te empiezas a identificar con otras cosas y los hijos vuelven y empiezan a rodar o empiezan a hacer cosas así. Y te lo pregunto porque luego también pasa con la gente que ya está más madura, que ya terminó a lo mejor la licenciatura, pero que ya regresa para trabajar aquí todo. Busca tener un deporte, así, alterno, una actividad, ¿no? A lo mejor a muchos les gusta irse al gimnasio y pasar dentro de un gimnasio tres horas, pero hay mucha gente que se encuentra por primera vez en estas rodadas, en estas trayectorias que vas y ves paisajes y ves ríos y ves otras cosas. ¿Cómo podrían llegar contigo, por ejemplo? Porque luego yo sé que sus rodadas, pues no es que anden en el parque 68 nada más dando vueltas, sino que hacen ruta. ¿Cómo es esto? Bueno, actualmente tengo un grupo, se puede decir considerado, de 30, 40 miembros en mi club. La mayoría, más de la mitad, son gente que participa, son competitivos. Pero la otra mitad se considera, se consideran parte del equipo, pero es un grupo recreativo. Es un grupo recreativo, son los que comentas que realmente a veces salimos, ellos salen martes, jueves y domingos. ¿Cuándo son los paseos? Pues realmente no son paseos. Son entre entrenamientos y paseos para unos, para nosotros que ya tenemos los años. Para la vida ahí. Sí, los años ya del conocimiento pueden ser paseos, pero para ellos puede ser un reto, un reto de ir a Tamazula, un reto de Alpata, un reto de ir a Quilá, un reto de ir a la Pesa Varejonal, un reto de ir a varios lugares. Y esto sí les da la oportunidad de conocer nuestras partes aquí, nuestros pueblitos que tenemos aledaños aquí cerca. Les ha dado la oportunidad, y créeme, que esto es como dijeran por ahí, si pruebas la primera vez y quieres ir otra vez, y quieres ir otra vez. Entonces, afortunadamente tenemos mucha gente, tengo en este caso alumnos que son empresarios, que les ha ayudado mucho el ciclismo en buscar alternativas para poder tirar un poquito el estrés que se les manifiesta en el trabajo. Entonces, el ciclismo les ha ayudado en la cuestión de estrés. Y aparte les ha ayudado mucho en crear algo muy importante. Nosotros hemos creado y le hemos llamado, normalmente todos nosotros no lo tenemos, es una familia. La familia ciclista universitaria ha crecido día con día. No nomás el ciclismo universitario, han crecido la mayoría de los clubes aquí locales, háblense competitivos y recreativos. Ahorita hay infinidad de clubes. Yo puedo decirte que aquí en Culiacán puede haber más de mil gentes, mil, dos mil gentes que salen para Himala, que salen para San Alona, que salen para Altata, que salen para todos lados. Vas a ver, todos los días, todos los días, vas a ver gente rodando en bicicleta. Eso sí, y ojalá llegara a los oídos de todas aquellas personas que si algún momento nos encuentran en las carreteras, mínimamente nos protegieran, nos pitaran por ahí, nos saludaran. Eso es para nosotros un aliento y saber que tenemos un ángel atrás cuidándonos en las espaldas. Porque siempre les digo a mis alumnos que uno sale con la mentalidad de regresar porque tenemos familia, tenemos hijos, entonces es muy importante regresar sanos y salvos y no nomás soy yo. Yo voy con la tensión de estar cuidando a la manada, que todos son mi responsabilidad, pero sé que cada uno tiene una vida que seguir. Entonces, para mí es tan importante la dama que va conmigo, el señor que va conmigo, el joven que va conmigo. Entonces, sí es muy importante que la gente que nos encuentre alrededor, no nomás a la universidad, a cualquier ciclista, que busquemos ese apoyo, ese apoyo que nos acobije en esa manera porque es la única manera que podemos llegar nosotros sanos y salvos a la cárcel. No, y aparte, ¿sabes qué? De veras qué bueno que tocas este punto porque es un punto que toda la vida ha existido y que hoy por hoy sigue generando situaciones de tensión, situaciones de, híjole, quiero regresar a mi casa a comer. Y la realidad es que tenemos que ser empáticos, tenemos que imaginarnos que a lo mejor nosotros podríamos estar en esa bici o que el día de mañana algún familiar, algún amigo, algún conocido va en esa bici y que si está en esa bici es porque estás buscando estar bien, saludable, relajarte, despejarte. Entonces, lo que menos quieres es pelearte con un conductor o con un chofer o con lo que sea. Entonces, hay que tratar de ser empáticos y también como ciclistas tener esta parte de responsabilidad de, claro, yo puedo, yo todo, pero hay que ser muy precavidos. A veces la gente que vamos en los automóviles se nos olvida, traemos broncas, muchas veces vienen personas amanecidas. De veras, tanto los que estamos en el carro tenemos que ser responsables como los que vamos en las bicis tenemos que ser responsables, pero somos vidas que tienen que llegar a un destino y hay que protegernos. Si no lo hacemos nosotros ahorita y en este momento no sé qué esperamos de la vida y de las circunstancias, ¿no? Entonces, qué bueno que tocaste este punto que se me hace súper importante. Y por otro lado, el vínculo que generan los clubes de ciclismo, que qué padre. Pero tú mencionabas que vas martes, jueves y no sé, sábados a la rodada. Yo empiezo a querer empezar en este mundo del ciclismo, pero soy re mala. O sea, yo creo que a lo mejor de chiquita tenía ahí mis habilidades, pero ya ahorita ya me da miedo. Ya siento que si me subo en la bici me puedo caer. Pero me llama la atención empezar a rodar. Me imagino ir con ustedes en un paseo, cuidados además, en compañía de todo el equipo. Hay oportunidades para mí, porque como dices tú, a lo mejor algunos traen ya un nivel muy elevado o qué días son los que pueden ir las personas que estamos iniciando. ¿Cómo determinas eso, por ejemplo? Mira, ese es un punto muy importante. En el caso, no voy a hablar de los demás clubes, porque cada quien a lo mejor busca su propia estrategia. En el caso de nosotros, en el caso de la universidad, de la UAS, tenemos algo muy importante. La gente que me acompaña, que son gente competitiva, son los que me ayudan en un momento dado. O sea, viene siendo como mis asesores. Entonces, yo creo y te lo aseguro que en el ciclismo no hay edad para darte la oportunidad de practicarlo. O sea, puede ser tanto jóvenes, niños, jóvenes, más jóvenes y no tan jóvenes, pero todos, todos tenemos la oportunidad de darnos ese detalle. Creo que a todas aquellas personas que tengan interés y se puedan acercar con nosotros, nosotros buscaríamos a la alternativa para empezarlos a que se vayan involucrando, involucrando y darles la confianza. Esa gente que te comento que son recreativos, de alguna manera, hubo un momento que estaban en esa situación y lo manifiestan ellos, que ellos no querían porque no sabían. Te aseguro que si vas y preguntas, si platicas con ellos, son los primeros que te van a decir no pierda la oportunidad, ven, acércate, hace esto, lo otro. Ese es el primer temor. Yo creo que el primer paso es darte la oportunidad y llegar y platicar primero. Ya las alternativas, creo que con el paso del tiempo, en los días, podemos ir buscando. Es como cualquier, nos podemos ir adaptando a la situación de la necesidad de cada quien. Pero lo primero es dar el paso del cierre, darte la oportunidad de, quiero ir a conocer, quiero ir a platicar y ver cuál es tu posibilidad, hasta dónde puedes empezar. Y poco a poco, esto es como cualquier cosa, vas practicando, otro día quieres hacer otra cosa, otro día otra cosa. Entonces, poco a poquito, creo que podemos hacer buenos resultados. Ahora, por ejemplo, yo tengo mi bici que tiene muchísimo tiempo ahí guardada y yo quiero empezar a rodar en tu club. Entonces, yo llego a dónde, cómo, te llevo mi bici, me asesoras, cómo estés. Ok, ahí eso es otro, algo más todavía. En el caso de nosotros, practicamos la ruta, el ciclismo de ruta. El ciclismo de ruta tiene su bicicleta de características diferentes a lo que puede tener la mayoría en su casa. La mayoría en casa puede tener bici de montaña, que puede ser llanta gruesa, rim 26 o rim 29, características muy distintas. Entonces, el rodar bici de montaña con bici de ruta sí implica un desgaste más el de montaña que el de ruta. Claro. Es difícil, es complicado eso, entonces, pero como te repito, primero es animarte, llevar la bici, ver la bicicleta, qué características tienes, si está en condición o no está en condición, si va a salir más, va a salir más cara las manzanas que lo... Ya sé. Entonces, uno dice, bueno, lo importante es que te animes, a lo mejor la bicicleta que tienes te da la posibilidad para hacer una ruta cortita y que te vayas dando cuenta, porque también somos conscientes y no queremos que hagas una inversión y que mañana o pasado, por X o por Y, ya no puedas practicarlo, entonces puede ser... trato de no pensar que no sea una inversión innecesaria. Es una inversión... puede ser una inversión muy necesaria y vas a ver que después no te vas a arrepentir. Pero también no queremos ser los causantes de una manera que es que... es que usted me dijo que tiene que comprar esta bici. Y la bici ya está colgada en el cuadro, no olvidada. Porque en el cuarto, porque le sirve de perchero, le sirve para poner la toalla. Entonces, a ese siguiente paso sí queremos que ellos reflexionen a la hora de... a tener la decisión de comprar una bici en mayor condición y pues de una cantidad, de una manera considerable que ellos puedan. Claro. Hay bicicletas, porque mucha gente me dice, oye, es que son micadas. Bueno, hay bicicletas de calidad a calidad. Te puede costar un precio, te puede costar otro. Entonces tú vas a comprar la que se acomode en el momento. Si tú quieres mejorar, es como un carro. Si tú tienes un carrito y le quieres poner rin nuevos, pues el rin te va a costar. Bueno, le puedes ir comprando rines, le puedes ir comprando eso. Y de la noche a la mañana ya vas a tener una bici considerable en condiciones muy buenas. No excelente, pero muy buenas. Claro. Entonces, yo creo que de lo que estamos hablando, el primer paso es llegar, tengo esto. Nosotros lo asesoramos a decir, esto le va a dar para esto, para esto, para esto. Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde quiere usted permitir? ¿Lo hago por salud? ¿Lo hago por convivir? ¿Lo hago porque quiero conocerlas? Ah, ok. Para poder convivir, ocupa esto. Para poder salir, ocupa esto. Entonces, son etapas que uno se va ahí dando cuenta y las condiciones se las van ir dando en el momento. Entonces, oye, por supuesto, y ya estando, ahora sí que entrando en la materia, pues yo creo que ya los que se acercan es porque ahí traen ya el gusanito de que sí quieren empezar a rodar y todo esto. Yo me imagino que también deben de tener ustedes, o si no tu club, algún club que tenga rodadas que empiecen como dentro de las instalaciones, a lo mejor del parque, ¿no? Y ya después, pues a lo mejor haces una, yo me acuerdo que una vez hicimos una rodada en la universidad, ¿no? Y entonces íbamos a Himala y pues todos a rodar y yo hacía 25 millones de años que no agarraba una bici, ¿no? Entonces, bueno, había la opción de que a la mitad del camino hicieras el switch con algún otro, ¿no? Que viniera en carro porque además nos íbamos cuidando. A mí se me hizo una experiencia padrísima. Lo que recuerdo muy bien es que las manos se me durmieron durísimo. ¿Qué necesito hacer, por ejemplo, si voy a volver a la bici, ¿qué necesito hacer para prepararme a lo mejor una o dos semanitas antes para que no...? O sea, yo no sentía las manos, me acuerdo perfecto. Bueno, cuando hay que se entumen las hormigueas, hay muchos factores, hay muchos factores en la bicicleta. A veces hasta nosotros que ya tenemos años nos sucede, ¿no? Y nos sucede porque tenemos... Ah, como vamos, va pasando la edad, nuestro físico puede ir cambiando también. Puede... Hace años medía unos 76 y ahora voy midiendo unos 75 y luego unos 74. La estatura va... Entonces, para que no suceda nada, a un ciclista cuando va a la bicicleta se supone que no le debe doler absolutamente nada. Entonces, en el caso de cuando van practicando, eso que se entume las manos y todo eso puede ser regularmente es porque la medida de la bicicleta, la distancia del manubrio, el asiento... Hay muchísimas cosas, hay muchísimas cosas que ya teniendo la bici tenemos que... Cuando conozcamos la bici le vamos a decir, estas son las condiciones, tenemos que medirla, el asiento de altura, la distancia... Hay muchísimas condiciones. Y aún estando en las condiciones hay que practicarlo porque no se le va a quitar de la noche a la mañana. O sea, en la práctica va a ir mejorando la técnica, le va a ir dando la... Le va a limitar que ya no tenga tanto cosquilleo, tanto dolores... O sea, yo creo que iba yo... Pero agarrada o yo no sé... La verdad es que también tiene mucho que ver cuando uno practica y va a una actividad que nunca lo ha hecho, todo el cuerpo va tenso. Todo. Entonces, todo va tenso, va nervioso, va con miedo y mala. Para la gente que conoce y mala en bicicletas es una rodada, se puede decir, es considerada para una principiante de respeto. De respeto porque tiene su altimetría, sube, baja, técnicamente el bajar y mala es considerada una bajada muy peligrosa. Entonces, hay cosas que, claro, que va con miedo. Entonces, eso es hormigueo, es puro estrés. Es falta de... Y es falta de... Claro, claro, por supuesto. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera hacer esta rodada, probablemente también, ¿no? Bueno, en esa época sí hacíamos como mucho ejercicio, ya sabes, porque estábamos muy metidos en el deporte y tal, pero bueno, ahorita ya es... Lo que comentaste ahorita, muy importante, también nosotros cuando van empezando, por regular la primera etapa para iniciar, nosotros, por seguridad, los llevamos o los mandamos a rodar a la ciclopista. Para que ellos, ahí, ahí van a salir primero, le van a salir los primeros achaques. Los primeros achaques, el primer día, el segundo día, una semana, ya tengo 15 días, profe, ya tengo un mes, ok, te voy a valorar y te voy, ok, ya pasó un mes, te voy a llevar un domingo, vamos a ir a rodar nosotros hasta el Tata y te voy a subir una barredora porque íbamos a una barredora de seguridad para el que no pueda o el que ya se va subiendo. Entonces, te voy a subir a la barredora y te voy a bajar en cierto lugar porque tú vas a recorrer hoy, domingo, 30 kilómetros. Ese va a ser tu objetivo. De Limoncito, si conocen para el Tata, de Limoncito al Tata. Son 22 kilómetros. ¿Cuál es el objetivo? Que tú llegues de Limoncito al Tata. Ah, no, ya lo hiciste. En un mes más, tu objetivo va a ser de Limoncito al Tata y del Tata al Limoncito. Ya no son 22, van a ser 44 kilómetros. Y poco, 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 se va, uno se va trazando objetivos que los vas cumpliendo y el ciclista, el que empezó y que ya te está en otra etapa, te va a decir, es verdad eso. El deporte, en cualquier deporte te va pidiendo. El cuerpo te va diciendo, ya quiero más, quiero más kilómetros, me siento mejor. Y aparte vas haciendo una condición física de acuerdo a tu deporte, que es maravilloso. Lo más importante, yo creo que a todos los entrenadores y en cualquier, yo siempre les digo, aquí en el deporte el resultado se va a dar, nada más no te desesperes. El no te desesperes, es igual que en la vida. No me está yendo bien ahorita, no te desesperes, tienes que ir, lo puedo hacer de poco a poquito y los resultados, de la noche a la mañana van a estar ahí. Ni te vas a dar cuenta cuando ya lo lograste. Entonces, no te desesperes, no te desesperes, el uno y luego sigue el dos. No quieres del uno, te quieres ir al diez. No, el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco. Hay gente que quiere llegar al uno y a la noche, al otro día quiere ser el diez. No, sigue el uno y luego sigue el dos. Entonces, no, no puedo el uno, regresas el uno otra vez, otra vez el dos. Y ahí vas, de repente vas a andar en el veinte, en el treinta, no sé. Sí, cuando uno te des cuenta, porque además esto es parte de un trabajo constante, disciplina, de estar duro y dale, porque uno de la noche a la mañana no se hace y lo hemos visto. Y bueno, yo sé también que tienes muchísimas historias de alumnos, de gente que te quiere muchísimo, que los has llevado de veras a hacer cosas maravillosas y me encanta, pero ahorita te quería preguntar, básicamente porque ya nos queda poco tiempo. Ustedes organizan eventos, tú eres un gran organizador de eventos. Platícanos qué viene en Puerta, respecto al ciclismo, qué novedades. Muy novedades, muchas. De hecho, eventos venían, ¿no? Venían en Puerta, estábamos apoyando un evento, estaba ahí en Mazatlán, Mazatlán ahora el 5 y el 6 de agosto. Ah, sí, sí. Estábamos apoyando a una persona de Mazatlán, que es del Comité de Ciclismo, compañera Izumi, que ella estuvo en el Congreso en diciembre, ahí en diciembre, cada congreso que hace la Federación Mexicana de Ciclismo, o sea, es una asamblea y se postulan para pedir los eventos, entonces ella se atrevió y pidió el evento infantil. El Campeonato Nacional Infantil, este año que se cumplían 61 años, sería la 60, no sé cómo se dice, pero 61, sexto o primera, sexto o primera, se cumpliría el 5 y el 6, entonces ella, en diciembre se lo dieron, en enero sale publicado el calendario de la Federación Mexicana de Ciclismo como parte del calendario, ¿no? Hay calendario para infantiles, hay para juveniles, que viene siendo la Olimpiada Nacional de Cogos Escolares, ahora se llama Cogos Escolares. Ahorita realmente, esta semana se está corriendo el Campeonato Nacional de Pista en Veracruz, se va a correr el Campeonato Nacional de Ruta Elite, entonces todo lleva una estructura. Entonces, se cedió, se le concedió el evento de enero, se hicieron las gestiones, nos hizo la invitación a mi persona, a otras personas, a mi hermano, varios estuvimos colaborando, porque este evento en realidad es de la federación, la federación es la que organiza. Nosotros, al que le ceden el evento, solamente estamos como parte de una logística, ¿no? Que hay que conseguir permisos, hay que tener la autorización del gobierno, hay que tener la autorización del municipio, hay que tener la autorización de protección civil, seguridad y todo eso. Entonces, se fueron acercando los meses y, pues, me imagino que mucha gente que está ligada en el ciclismo se dio cuenta que hace un mes para acá, si hubo una controversia, porque salió un evento alterno, un evento alterno, un 28, no sé si es 27, 28 o 28, 29, que nuestra presidenta de la asociación, pues, se atrevió a hacer un evento y le puso Campeonato Nacional. Entonces, sí hubo una controversia ahí porque, pues, la gente de otros estados estaba en, ¿cuál es el que vale? Entonces, ¿cuál es el que vale? El que vale... O sea, los dos eran en Mazatlán. Los dos eran en Mazatlán, con la diferencia que uno era una semana antes y la otra. La semana después, creo yo, creo yo, ¿no? Ese es propiamente, cada quien puede dar su punto de vista, para nosotros el que tenía validez es el que viene firmado y, de hecho, fue publicado en las redes sociales, firmado por el presidente de la federación, el señor Langarica, que es de Guadalajara, fue firmado y fue firmado por nuestro director del Instituto del Deporte y todas las instancias. Entonces, creo yo que en ese momento el evento oficial que representaba el Campeonato Nacional era el del 5 y 6 de agosto. Entonces, hasta ahí todo bien. El otro evento, pues, sacó su convocatoria sin ninguna firma. Nosotros, yo en lo personal, nos preguntaba a la gente de fuera, y le decíamos que nosotros no estábamos, al contrario, que si había otro evento, pues, no pasa nada. Que hagan el evento. Claro, es el cale para todos, ¿no? Claro, porque los beneficiados aquí, de alguna manera, son los niños. Y más de mucha gente que está dentro del ciclín infantil debe saber que esos eventos son apoyados 100% por el padre de familia. El padre de familia es el que sustenta el apoyo directamente al hijo. ¿Por qué? Porque es el que va a llevar al hijo a las instancias. Este iba a ser el tercer evento a nivel nacional que sí iba a ser aquí en Sinaloa. Ya se hizo uno por allá en el 98 y el otro como en el 2004, no recuerdo el segundo. Que fue aquí en Culiacán y el otro fue en el Mochis. Y ahora iba a ser más el plan. Pues, como para resumir, hace 15 días parece que hubo una reunión, no sé con qué fin, hicieron la fusión del evento. La fusión quiere decir que el evento del 28 al 29 se cancela y se junta con el 5 y el 6. Ok. Pero ya no con la firma de la federación. Entonces, ante eso, quiere decir que el evento no tiene validez. O sea, el evento se va a hacer. O sea, pero a aquellos, a nosotros, yo te voy a decir en lo personal, yo pasé por ese proceso. Una Daniela Gagiola, que es olímpica, una Yadeli Salazar, una María Elpaneta, Juan Enrique Aldapa. Todos los ciclistas que ahorita ya están, algunos retirados, otros siguen, todos pasaron por el proceso de campeonato nacional. Y lo más triste, me da triste porque uno sabe el seguimiento que tienen los entrenadores y los padres de familia. Hay atletas o hay niños que son los más afectados al tú cancelar este evento como campeonato nacional. Hay niños que ya tienen procesos que son campeones, son bicampeones. Es que es un currículum, claro. Son tricampeones. Estás palomeando la... Cada vez que vas participando y logras ese, porque es lo máximo, o sea, a nivel nacional, para un niño, lo máximo es ser campeón nacional. Su mayor evento, ¿no? Entonces, con esa situación que se dio, que le quitaron el evento y lo otro, el evento deja de trascender como campeonato nacional, se anula. Entonces, se da cuenta que a ese niño, pues le quitas el derecho. O sea, ya no cuenta curricularmente hablando como... Regularmente ante la Federación, la historia, en la historia de la Federación Mexicana del Ciclismo, 61, ya no. Ese 61, hasta donde tengo punto de vista yo, si no es que no lo hacen en otro estado, porque ya estamos a destiempo, no creo, se cancela y se espera hasta el año que viene. Esos niños de 14 años... O sea, el año que viene sería el 61 otra vez. Yo creo que ahí, si no lo... yo creo que van a poner el 61 cancelado. Y van a seguir con el 62 para no... creo yo, ¿no? Yo no soy de la Federación. Pero otra cosa, en esas categorías, el 14 años, que corren 14 años, es su clausura, se puede decir. Ellos se gradúan ahí y resulta que todos esos niños de 14 años, pues no van a tener graduación, porque no va a haber ese evento. Entonces, sí es una lástima. O sea, va a ser el evento, pero no es el evento oficial. Va a ser el evento, pero no es el oficial. Ahora sí puede asistir el que guste. Lo más triste, como te decía al principio, lo más triste, afectados son los niños. Los niños, los padres, familiares, los entrenadores. Los entrenadores, porque me pongo en el lugar de los entrenadores que están generando el sacrificio del niño de ir todos los días a entrenar, llevar un programa de trabajo. Y culminas con ese campeonato nacional. Y que te vengan y que te digan que no va a ser. Pues es así. ¿Qué le dices al niño? O sea, el niño te está diciendo, profe, ¿cómo vamos? ¿Cómo va mi trabajo? Ya se va a hacer CARNACIONAL, te lo digo porque yo tuve un tiempo en niños y fui niño también y yo siempre anhelaba cuándo va a ser nacional, dónde va a ser. Eso te ves a todo, todo lo mejor. Y todo esto, creo yo, no sé si agradecérselo, pero es cuando tienes la oportunidad de tener un evento tan grande aquí en el estado. Y por cuestiones políticas, gubernamentales, que mete el mano y quieren que gente, gente, quiere apropiarse el evento. Es terrible, ojalá que esto no suceda, pero bueno, a los que se quedaron sin esta oportunidad, van a venir más cosas. Sí, claro, pero sí, dice que cuando viene algo malo, siempre algo más bueno. Siempre viene algo mucho mejor, entonces bueno, pues esperen, entrenen, sigan trabajando durísimo. Y Héctor, se nos fue el tiempo en nada, luego vamos a venir a que nos platiques qué sigue, cómo vas. Un saludo a todo tu equipo, tu club de ciclistas. Un saludo a mi equipo, a mi equipo de trabajo porque el equipo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pues directamente le agradezco mucho a los vectores que han estado pendientes de nosotros, a mi director, a mi director de deportes, porque también gracias a todas esas instancias, hace rato dijiste los paseos que existen. Claro. En el caso de la Universidad, por parte del Maestro Cuen, siempre se ha inculcado el ciclismo, los paseos, el apoyo, exactamente, entonces una parte de la universidad agradece, en el caso de nosotros siempre hemos agradecido al Maestro Cuen, que haya tenido el resto de que le guste el ciclismo y lo promueva con sus paseos. Entonces, de igual manera, a nuestro rector, a nuestro director, estar al pendiente de nuestro deporte y mando un saludo mucho a mi equipo de trabajo, que son todos mis corredores, todos mis compañeros, todos mis alumnos, todos mis allegados y todos los que nos siguen a veces en las redes sociales y nos dan su like porque a veces subimos nuestros resultados y pues nos dan ahí su, sin conocernos, nos dicen, nos felicitan, nos felicitan, nos vamos a un lugar, ustedes son los de La Guajas y nos identifican mucho por el uniforme, pues bien agradecido y antemano, Adriana, muy agradecido por la invitación, sé que nos ponemos a veces nerviosos, pero espero... Espero haber contestado las preguntas porque aquí podemos estar toda la mañana y hablar de muchas cosas, ¿no? Pero creo que hablamos de lo que... De tu pasión, que es el ciclismo y que es la pasión de muchos. Es la pasión de muchos. Muchas gracias a ti por darnos el tiempo. Oigan, un saludo a Ana, por favor, que estamos aquí en su cafecito. Bueno, aquí está, en Wall Shack, delicioso el cafecito. Vean qué vista hermosa. Muchísimas gracias, Héctor, muchas gracias. Y, por supuesto, un saludo enorme a Celia González, mi productora, a todos en Promesterio por hacer esto realidad. Y nos vemos aquí el próximo jueves. Hasta pronto. Esto fue Impulso con Pasión, con Adriana Luis Luz. Nos escuchamos la próxima semana, a partir de las 5 p.m. Te espero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!